Vamos a hablar qué pasa con la salud de Sergio Dennis que nos tiene muy preocupados a partir de este recital que estaba dando en Tucumán el Teatro Mercedes Sosa y cae a esta fosa de 3 metros. ¿Qué es lo último que se sabe sobre el parte médico del cantante que ya venían desde ayer diciendo que estaba en extrema gravedad? Según se informó entonces desde la dirección del hospital donde se encuentra internado justamente tras sufrir esta caída lo que dicen es que continúa igual pero ha sufrido una leve mejoría. Es lo bueno, dentro de todo lo malo. Claro, dentro de todo lo malo porque ayer el cuadro era peor por lo menos a lo anunciado ahora. El director de establecimiento Raúl Armisen opinó sobre lo ocurrido con el cantante. Está claro, dijo que se resbaló porque se hablaba también de un desmayo. Lo que dijo el director es que se ha resbalado, que fue un accidente, que retrocedió y no vio las marcas que están en el piso, que son las cintas fluorescentes, pero que estaban en la plataforma y bueno, y que también había luces en lo que es la orilla del escenario que tampoco las pudo ver y finalmente cayó. Por último, siguen trabajando los profesionales médicos y la familia de Sergio Dennis dijo hace algunos minutos que no van a iniciar ningún tipo de acción legal contra el teatro donde se estaba realizando el concierto. ¿Qué dicen los médicos del hospital? Es que está muy grave, pero su estado no es irreversible. Esto es muy importante porque por lo menos deja abierta la esperanza a otra mejoría. Y agregó que están trabajando para hacer verle la vida. La evolución de hoy tiene que ver con lo pulmonar, pero sigue con la asistencia mecánica.